Entraré, entraré Entraré a su presencia En libertad Por su amor El Espíritu Me lleve paz Al trono de la gracia Para adorar Cada cara Si al Dios vivo Adorar Libre soy Y preso voy Para entrar En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz De parte de Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Esté con todos ustedes Con tu Espíritu Queridos hermanos Sean bienvenidos a esta Santa Misa Hoy nos queremos unir a la alegría de nuestros hermanos colombianos Al celebrar su primera santa Santa Laura Montoya Así que para todos aquellos hermanos colombianos Pues los encomendamos a la intercesión de esta extraordinaria mujer Y les animo pues a todos los que en este momento están con nosotros Que pongamos en el altar del Señor Todas y cada una de nuestras intenciones Nuestras preocupaciones Nuestros miedos Nuestras tristezas Nuestras desesperanzas Regamos al altar del Señor Nuestras familias Nuestros seres queridos Y todas aquellas personas que nos piden que recemos por ellos Y vamos a entregarle a Jesús Que se acerca a cada uno de nosotros Lo que somos Lo que tenemos Pedimos en esta Eucaristía por todos los enfermos Especialmente aquellos que están en los hospitales O en cama En casa que no pueden salir o moverse Pedimos por todos aquellos abuelitos Que disminuidas sus fuerzas físicas Piensan que ya no tienen nada que ofrecer Cuando en realidad no es así Porque el simple hecho de orar Por sus seres queridos Por el mundo Es un bien maravilloso Que pueden seguir haciendo esta humanidad Pedimos por todos aquellos que no tienen empleo Que carecen de lo necesario Y bueno Que el Señor nos ayude Cada día más a acercarnos a Él Pedimos también por los proyectos de TV Familia Para que el Señor nos conceda la gracia De verlos realizados Con estas intenciones Las que hay en cada uno de sus corazones Hermanos Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Y decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de piedra Señor de piedra Amada En los ojos De calo Oyes Que ronda nuestros En los ojos En piedra En piedra En piedra Cristo de piedra Cristo de piedra Misericordia De la madruglia De en piedra De en piedra De en piedra Oremos Dios nuestro que llamaste a Santa Laura Montoya A buscar con todas sus fuerzas Al reino de los cielos Por el camino de la caridad perfecta Concédenos también a nosotros Que contamos con su intercesión Avanzar con cristiana alegría Por el camino de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los ejes Hermanos Ustedes estaban muertos Por sus delitos y pecados Porque en otro tiempo Vivían según los criterios De este mundo Obedeciendo al que está al frente De las fuerzas invisibles del mal A ese espíritu que ejerce su acción Ahora Sobre los que resisten Al evangelio Entre ellos Estuvimos también nosotros Pues en otro tiempo Vivíamos sujetos A instintos Deseos Y pensamientos De nuestro desorden de egoísmo Y estábamos naturalmente Destinados Al terrible castigo de Dios Como los demás Pero la misericordia Y el amor de Dios Son más grandes Porque nosotros Estábamos muertos Por nuestros pecados Y Él nos dio la vida Con Cristo Y en Cristo Por pura generosidad Suya Hemos sido salvados Con Cristo Y en Cristo Nos ha resucitado Y con Él Nos ha reservado Un sitio en el cielo Así En todos los tiempos Dios Muestra por medio De Cristo Jesús La incomparable riqueza De su gracia Y de su bondad Para con nosotros En efectos En efectos Ustedes han sido salvados Por la gracia Mediante la fe Y esto No se debe A ustedes mismos Sino que es Un don de Dios Tampoco se debe A las obras Que nadie Puede presumir Porque somos Hechura de Dios Creados por medio Reconozcamos Que el Señor Es Dios Y que Él Quien nos hizo Y somos suyos Que nos su pueblo Y su rebaño El Señor Es nuestro dueño Entremos por sus puertas Dando gracia Crucemos Por sus atrios Entre himnos Alabando al Señor Y bendiciéndolo El Señor Es nuestro dueño Porque el Señor Es bueno Bendigámoslo Porque es eterna Su misericordia Y su fidelidad Nunca se acaba El Señor Es nuestro dueño Jesús es Jesús es Ese es el dueño Mi corazón Puedo un poco 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 Jesús es el Señor Jesús es Jesús es el Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Hallándose Jesús En medio de una multitud Un hombre le dijo Maestro Dile a mi hermano Que comparta conmigo La herencia Pero Jesús le contestó Amigo ¿Quién me ha puesto Como juez En la distribución De herencias? Y dirigiéndose a la multitud Dijo Eviten toda clase De avaricia Porque la vida Del hombre No depende De la abundancia De los bienes Que posee Después le propuso Esta parábola Un hombre rico Un hombre rico Tuvo una gran cosecha Y se puso a pensar ¿Qué haré? Porque no tengo ya En donde almacenar la cosecha Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros Y construiré otro más grande Para guardar ahí La riqueza es para sí mismo Y no se hace rico De lo que vale Ante Dios Palabra del Señor Queridos hermanos Como decía al inicio Nos unimos a la iglesia Que peregrina en Colombia Al celebrar a su primera santa Santa Laura Montoya Vaya para todos Nuestros hermanos colombianos Un abrazo De fraternidad De cariño De afecto De celebración Y de unión En medio de esta gran fiesta Que sabemos que significa Para ustedes Tener su primera santa Y que además Con una historia Extraordinaria Y maravillosa Como es la historia De Laura Montoya Realmente las lecturas De hoy son muy hermosas Yo les animaría Que las repasaran En su Rático libre Que tengan Porque hay frases Que son como muy contundentes Y que con las que uno Pudiera quedarse Y meditarlas Por ejemplo Dice Al terminar el Evangelio Lo mismo pasa Con el que amontona Riquezas para sí mismo Y no se hace rico De lo que vale Ante Dios Esto no Hacerse rico De lo que es Válido Ante Dios De lo que es Verdaderamente Importante Para Dios Y porque es importante O porque es valioso Tener las riquezas Que agradan a Dios Porque Sea lo que sea Que cosechemos Para la eternidad Eso no lo va a vencer El tiempo Ni lo perderemos La riqueza Que viene de Dios No es capaz De comerlo La polilla Nadie No las puede robar Ni arrebatar No la podríamos perder Por eso es mucho más valioso Acumular tesoros En el cielo Que en la tierra Cuando salimos De este mundo Es algo que todos Tenemos claro No nos llevaremos Absolutamente nada Solo nos acompañarán Las buenas obras El amor vivido Y compartido Y cuando nos presentemos En el tribunal Ante Dios Nuestras manos No irán cargadas De dinero De bienes materiales No Nuestras manos Irán cargadas Del amor Que hemos dado A los demás De nuestras buenas acciones De nuestras buenas obras Al celebrar A Santa Laura Montoya Podríamos pensar en ella Justamente con esto ¿No? Una mujer Que pasó por este mundo Haciendo el bien Una mujer Que pasó por este mundo Buscando las riquezas Del reino Las riquezas Según Dios Se cuenta Que en una oportunidad Santa Laura Montoya Visitó La Basílica de San Pedro En el año 1930 En medio En una visita Al Santísimo Delante del Señor Ella dijo lo siguiente Tuve un fuerte deseo De tener Tres largas vidas La una Para dedicarla A la adoración La otra Para pasarla En las humillaciones Y la tercera Para las misiones Pero el ofrecerle Al Señor Estos imposibles deseos Me pareció Demasiado poco Una vida Para las misiones Y le ofrecí El deseo De tener Un millón de vidas Para sacrificarlas En las misiones Entre los infieles Este era el deseo De esta extraordinaria mujer Decía Ya quiero tener Tres vidas ¿No? Uno para adorar a Dios Porque qué maravilloso Es poder estar En la presencia Del Señor Qué deleite Tiene el alma Que sabe degustar La presencia De Jesús Presencia Que se nos da En primer lugar En el Santísimo Sacramiento Presencia Que se nos da En la Eucaristía Pero presencia Que también Debemos aprender A encontrar En los hermanos En los que están Alrededor Quizás es muy fácil Ver a Jesús En una imagen En una estampita Quizás pueda resultarnos Un tanto fácil Creer firmemente Que Jesús Está en la hostia Consagrada Pero creo Que uno de los lugares Donde más cuesta Ver a Jesús Es en el hermano En el propio Pero allí también Hay que aprender A contemplar a Jesús Porque allí también está Y Santa Laura dice Bueno, quiero una vida Para adorar al Señor Una vida Para las humillaciones Es decir Para el sacrificio Para la penitencia Para el saber Ofrecer mi vida a Dios Como una oblación Como una ofrenda Y tercero Para las misiones Es decir Para ir por el mundo Hablando de Jesús Hablando de lo maravilloso Que es tener a Jesús Ese era el anhelo De Laura Y para Laura Esas eran las riquezas Que ella quería acumular Yo te invitaría Que hoy te preguntaras ¿Cuáles son las riquezas Que tú quieres acumular? ¿Por qué estás luchando En esta vida? ¿Por qué? ¿Para qué estás viviendo? Estás viviendo Para acumular cosas Para tener una habitación En casa Con un montón De cosas Que quizás Ni vamos a utilizar Ni nos van a servir Hay gente que vive Para acumular cosas Materiales Y desgastamos Y desgastamos nuestra vida En eso En el acumular Sin embargo Se nos olvida Justamente esto De nada nos aprovecha Lo que tenemos Si no es para remediar La necesidad del hermano Si no es para salir Al encuentro Del que nos necesita Porque justamente Allí en el compartir Creo que En domingos anteriores Nos lo decía el Evangelio Los bienes crecen En la medida Que los compartimos No solamente los bienes materiales Sino también los bienes espirituales Crece Si lo comparto Para Laura Su riqueza Era Dios Y definitivamente La mayor riqueza Que el hombre puede tener Es Dios Porque Dios es eterno Es perfecto Es el amor absoluto Que cada uno de nosotros Necesita Así que Piensa Detrás de quien vas corriendo Que estás tratando De acumular De retener Los seres humanos Somos así Muchas veces tratamos De retener cosas De retener De quedarnos En lugar de disfrutarlas Y aprovecharlas Que vive Doce Tantas horas de trabajo Pero Ni siquiera para disfrutar Los frutos De ese trabajo Para disfrutar Lo que ese trabajo Te otorga Te beneficia Hoy el Evangelio Nos invita justamente A valorar Cuáles son tus riquezas Cuáles son nuestras riquezas Luego Hay otro Elemento Que me parece hermoso Y está en la primera lectura El apóstol San Pablo A los especios Les dice Ustedes antes Estaban muertos Ahora están vivos Para Dios Jesús los ha sacado De la muerte A la vida Pues quiero también Recordarle esto A cada uno de ustedes Queridos hermanos Dios nos ha arrancado De la muerte A la vida Nos ha trasladado De la oscuridad A la luz Ha hecho un paso Por nosotros Y su paso Nos ha dado un don Que ninguno de nosotros Tenemos como pagarlo Así que no vale la pena Volver atrás No vale la pena Si hemos salido Del sepulcro De la muerte No tenemos por qué Volver atrás Todo lo contrario Con la mirada al frente Y la meta Y en la meta Para que caminemos Hacia ella Hoy muchos cristianos Tenemos la tentación De mirar hacia atrás Como los judíos Si recuerdan Cuando iban por el desierto Cuando iban en la marcha Cuenta el libro del éxodo Por el desierto Miraban hacia atrás Y decían Y si volvemos a Egipto Allá teníamos esto Y teníamos lo otro Y si miraban para atrás Con el deseo de regresar Cuántas veces nosotros Como cristianos Cuando Dios nos ha sacado De algo De algún lugar De una situación Tenemos la tentación De volver hacia ella De mirar hacia atrás Hoy San Pablo nos dice Cada uno de nosotros Ya no estás muerto Estás vivo El Señor te ha trasladado De la muerte a la vida No quieres regresar A lo que ha dado muerte en ti No quieres regresar Allí donde has encontrado La muerte Todo lo contrario Apunta hacia la vida Y con esto me quedo Con una frase De Santa Laura Que decía Destrúyeme Señor Y sobre mis ruinas Levanta un monumento Para tu gloria Esto es justamente Lo que ha hecho Dios En cada uno de nosotros Y lo que deberíamos pedirle Destruye Lo que hay De muerte En cada uno Destruye aquello Que en mí Me genera muerte Es decir Me genera tristeza Desánimo Me hace perder la fe La esperanza El amor Destruye en mí Todo aquello Que me aparta de ti Que no me permite Amar al hermano Al prójimo Que no me permite Estar con el otro Destruye Aquello que nos quiere Robar la eternidad Y sobre esas ruinas Construye un monumento Para tu gloria Es justamente Lo que Dios quiere Para cada uno De nosotros Queridos hermanos Destruir Nuestras miserias Nuestras ruinas Para levantar Un verdadero monumento Para él Así que también Cada uno de nosotros Podría pues preguntarse ¿Qué necesita destruir El Señor en nosotros? Para entonces Alzarse Con un monumento Maravilloso Que lo glorifique ¿Qué tendría que destruir Dios en tu vida? Para que entonces Él pueda construir Algo verdaderamente Grande En esa ruina Uno de los miedos Más grandes Siempre va a ser Separarnos O dejar que Dios Destruya Lo que está mal En nosotros Porque estamos Apegados Porque nos complacemos Porque tenemos miedo Porque incluso A veces aprendemos A vivir así Aunque sabemos Que no está bien Pero bueno Como es la única manera Que hemos vivido siempre Nos complacemos Y nos quedamos Permite que el Señor Destruya Lo que está muerto En ti Para que se levante Sobre tu vida Y te aseguro Que lo que Dios Construye Jamás es poca cosa Es valioso Es grande Y vale la pena Dejar que Dios Haga sobre nosotros Lo que tenga que hacer Es justamente Lo que vivió Esta extraordinaria mujer Dejó que el Señor Destruyera su miseria Y levantó sobre ella El nombre De una gran catequista Que evangelizó A los nativos De su país Una cosa fascinante De la historia De Santa Laura Es que Tuvo una vida De muchos sufrimientos Perdió a sus padres Quedó huérfana Le tocó ir de casa En casa De familiares A ver quién Se hacía cargo de ella Fue analfabeta Hasta los 16 años Más o menos Si no recuerdo Me dispensa Si Si no es de esa edad Pero más o menos Por allí se encontraba 15, 16 años A esa edad Empezó a estudiar Empezó a conocer A aprender Y luego se convertiría En la gran catequista Por la que la iglesia La honra Y la venera hoy No tuvo miedo De que Dios Tocara sus miserias Sus tristezas Sus dificultades Todo lo contrario Dejó que Dios Destruyera todo aquel Dolor Todo aquel sufrimiento Todo aquello Que quizás La marcó Durante su vida Y sobre eso Dios construyó Algo muchísimo mejor Dejemos también Que hoy Dios Destruya Todo aquello Que nos aparta de Él Que nos separa de Él Que nos genera muerte Porque sólo así Puede construir algo Verdaderamente valioso Sobre nosotros Que la Virgen nos ayude Que así sea Pero Señor Mi vida Ofreguece Como ofrenda Bendito sea Que tu alta paz Que es Para adorar Puede Que yo nací Más de mí Tú querés Haz lo que está Tú Tú Por amas Do Y que cada día Pueda más y más Para Tú Acepta Sobre nuestro corazón Amén Y que Este son Estos 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 Fueres Para Adorar Espí cause Amén Si Estos 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 Besar a tu amado, besar a tu amado, Jesús. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que nos cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Los cielos y la tierra de mí están llenas de ti. Los cielos y la tierra de Dios por el cielo, vamos a la lanela. santo es santo, 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 ya me se va hoy Que bendito es el que viene, es el que el nombre es el amor. Hosana en el cielo, oh Hosana. Hosana en el cielo, oh 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, por el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Por el reino de Dios, que quita el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, Ángel de la guarda, Rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme, como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, se me aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señor, con la luz y la fuerza de este sacramento que hemos recibido, condúcenos siempre por el camino de tu amor, a fin de que la obra de salvación que has iniciado en nosotros se vea coronada el día de la venida gloriosa de tu Hijo, que viva y reina por los siglos de los siglos. Señor, agradecerles, pues, queridos hermanos, el acompañarnos, el disponerse para vivir este momento o este encuentro con Jesús en la Santa Misa. Vayan nuestras felicitaciones a todas aquellas que se llaman Laura al celebrar este onomástico Santa Laura Montoya. Y bueno, como les decía en la unidad, dejemos que el Señor nos arranque nuestras muertes, aquello que está muerto en nosotros, para que nos dé vida. Terminaba San Pablo diciendo que Dios nos ha dado un don que no merecemos, que ninguno de nosotros tenía cómo alcanzarlo. Ordinariamente los regalos son así siempre, son algo que quizás no merecemos, que quizás no podríamos alcanzar. Y el regalo de Dios para cada uno de nosotros ha sido Jesucristo. Así que en este día tengamos esto muy presente. Dios te ha dado un regalo, y ese regalo se llama Jesús, Jesús que al terminar la Eucaristía vamos a tener en el Santísimo Sacramento, animándole pues a dejar frente a Él sus preocupaciones, sus dificultades, sus tristezas. Y aprovechando la memoria de hoy, les diría su pasado. Ese pasado que a veces nos persigue, que a veces se convierte en nuestro mayor fantasma, y que Santa Laura supo vencer, no dejó que su historia de dolor, de infancia, de adolescencia, pasara por su vida dejando una huella terrible, no. Dejó que el Señor derribara esas ruinas y levantara sobre ella algo grande. Y así puede hacerlo el Señor en cada una de nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompaña siempre. A nuestra Madre del Cielo digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Señor, no soy nada malo, porque me lo has llamado. Has pasado con mi puerta, y bien sabes que soy pobre, y soy un de ti, porque el de ti ha espijamado en mí. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Que sea por siempre bendito y alabado. Aquí estamos, Señor Jesús, una vez más delante de ti, iniciando esta semana, entregándote nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras necesidades. Tú nos conoces, sabes de qué barro estamos hechos, entiendes nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestros temores, nuestros miedos. Te entrego pues, la vida de cada una de las personas que están en este momento conectados con nosotros, viendo esta Eucaristía, participando de ella a través de la televisión, las redes, te entregó sus vidas, sus necesidades, sus preocupaciones. Al celebrar la memoria de esta extraordinaria mujer, nos unimos a ella, y te pedimos, Señor, que destruyas todo aquello que hay en nosotros, que nos hace daño, que nos lastima, que nos separa de ti, o que lastima a los que están a nuestro alrededor. Levántate sobre nuestra vida, Señor. Levántate sobre nuestros problemas, sobre nuestras dificultades. Levántate sobre cada uno de nosotros, porque tu nombre ha sido pronunciado sobre nosotros, y estamos seguros que eres el mejor regalo de nuestra vida. Gracias por amarnos, por cuidarnos, y por acompañarnos. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has quedado. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Él me has seducido, Señor, Señor, me has seducido, Señor. Es imposible contigo, Señor, dans losuntos,